Bienvenidos a Ernie's Micros, mi serie de mini reseñas rápidas sin spoilers. Un don extraordinario, Gifted, la historia de un profesor de filosofía que cuida a su sobrina que es una geniológica matemática y el conflicto que surge cuando su abuela quiere volver a sus vidas. Esta película es adorable. La actriz McKenna Grace, que la hace una niña de 7 años, es extraordinaria como actriz. Diría que es la nueva Dakota Fanning, pero Fanning se queda corta. La película de historia son simples pero muy bien actuadas. Si no fuera por el hecho que resulta que es una genio, esta película sería 100% Slice of Life. Y la disfruté muchísimo y es otra que veo en el futuro repitiéndose 10 veces al año en Canal 5. Bonita, tranquila, inofensiva y le doy a un don extraordinario, Gifted, un 8.5 de 10.